Ahí los dejo, me voy con Loreta un rato. Voy a verte, con otro amor a ti, sonriendo tanto, yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar. Todos esos falsos juramentos, hipocresía, morir de té, teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Oh, qué vía, es mi sonrita donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo, que de celo yo me estoy muriendo. Venga, 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 venga. Oye, al verte, comprendí que solo a ti, te quiero tanto. Y me quedé indiferente, que al lado de ella vives tan contento. No hago falta más luchar para que te amo más que a mi vida, hipocresía. Morir de té, que al lado de ella vives tan contento. Morir de té, teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Morir de té, teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre, queriendo amar y estar indiferente. Es mi sonrita donde escondo el llanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo. Y que déselo, yo me estoy muriendo. Un beso para todos, en especial para las mujeres. Que Dios los cuide mucho. ¡A dormir felices! ¡Venga!